Voy a invitar al profesor Luis Brito García para que nos conceda unos minutos y así pueda también compartirnos unas palabras hacia el maestro Jesús Sevillano. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. ¿Verdad que es un gran desafío no desentonar después de estas maravillosas canciones porque no hay cosa más grave que desentonar en un concierto de música y de alta música como la que estamos oyendo? Decía Federico Nietzsche que la vida humana sin música sería un error. Lo que acabamos de escuchar, lo que hemos escuchado desde siempre es esta de la historia musical, es la confirmación de ese disco. La música es un mensaje que reúne el amor y la amistad. El amor, bueno, ya está adelantado. Gran parte de la música no ha sido leal, es una paciencia. La mayor parte de la gente frustraba. Una que otra vez es en curiosa. Yo creo que el tango desaparecería si yo no creo que no se lo hice. De modo que la música tiene esa maravillosa propiedad de elevarnos por encima de la derrota. Es decir, que tantos quisieran dominar. Y fíjense ustedes, no es casualidad que Jesús haya elegido entre sus dos profesiones la profesión de médico para curar el cuerpo y la profesión de músico para sanar el alma. Como quien dice Men sana, incorpore sano. Un país que haga música, que escuche música, que baile música no puede estar ni estará enfermo nunca de ninguna enfermedad incurable como la desesperanza. Y lo importante en el Caribe es que en el Caribe todo es música. André Pierre de Mandiarz decía amo el Caribe porque es el paisaje más cercano a la alucinación. Y en parte de eso está la musicalidad. Reunimos en el Caribe las musicalidades aborígenes las africanas y las del viejo mundo en una síntesis armoniosa que lamentablemente no se dio en la historia porque a veces los grupos que traían cada uno a su bandita de música trataban de exterminarse. La conciliación de esa batalla que sigue todavía y que seguirá mucho tiempo está en la armonía musical. Están esos muchachos que formaban parte de un orfeón siempre en el inicio de la carrera hay primero una familia con buen abojo con experiencia musical que forma la vocación. Yo lamentablemente no llegué a tocar ni pito pero mis conocimientos musicales tuvieron que ver con un céntrico musical en el liceo de aplicación que tenía un espacio como de dos clósetes con un tocadisco ahí oí por primera vez el segundo concierto para piano y orquesta de Brahms. Ese pequeño centro musical presentó, por ejemplo, a Lirio Díaz y presentó a Bola de Nieve. Imagínense ustedes eso. Ahora, ¿cómo serían esas reuniones de la coral de el Andrés Bello de la cual se escapaba el maestro porque ella estaba como súper graduado hacia la coral de la universidad cuando la universidad quedaba en el centro frente al consejo frente al Congreso Nacional. Menos mal que la cambiaron para después porque a veces ese congreso desafinaba mucho y entonces ya le iba a quitar la armonía a ese conjunto de voces de padres, cantores, etcétera cuya existencia fue ensombrecida por la tragedia del aeroplano que cayó. Parece que los ángeles como que tenían necesidad de un relevo en sus coros y llamaron toda una cantidad de jóvenes y de maestros en plena juventud y en plena creatividad para que fueran a armonizar los campos del cielo por cierto según una anécdota Jesús estuvo desesperadamente tratando de venirse a Venezuela para entrar en ese avión y la providencia le negó el pasaje a Venezuela y por eso lo tenemos aquí. El destino se compadeció de nosotros. Lo único que se puede decir es que esos peregrinajes del Centro Musical del Andrés Bello del Andrés Bello después a la Universidad Central el destierro para estudiar medicina en Salamanca las pasantías después encargadas de ginecología y de parto imagínense ustedes alumbrando vidas qué mejor cosa para un músico que además oír ese alarido que pega el recién nacido que equivocadamente creen que es de dolor y de tristeza yo creo que es el alarido de la alegría de haber nacido y de poder seguir después tener la posibilidad de cantar aunque sea solamente una vez melodías tan hermosas como las que escuchamos yo creo que una vida que haya sido ritmada por la melodía la sinfonía y sobre todo esa amistad peculiar que se establece entre los intérpretes de un conjunto haber cantado junto a Morela Muñoz por ejemplo porque en un conjunto musical no se puede ir fuera del compás sea lo que sea uno no puede desafinar allí las sociedades deberían ser sociedades musicales para evitar tantas guerras civiles tantas matazones y tantos desastres contra la humanidad una de las materias fundamentales debería ser música lo digo para vengarme del hecho de que nunca aprendí música salvo como oyente como fanático y como melómano y entonces en ese sentido démosle las gracias a la divina providencia y démosle las gracias a la música por tener aquí a Jesús Sevillano y compartir con él esta especie de unidad que conjuga a la vez amor amistad e inspiración divina muchas gracias agradecemos las palabras del maestro Luis Brito García quien por supuesto demuestra una amistad muy cercana con el maestro Jesús Sevillano gracias 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 gracias